Top 6 Ángel Aguilar hace divertida parodia de Dime Cómo Quieres y La Familia Peluche con Omar Chaparro y su papá. Hola, les comento que la joven cantante Ángel Aguilar se reunió con el comediante y actor Omar Chaparro y su papá, el cantante Pepe Aguilar, para hacer juntos una divertida parodia de La Familia Peluche, que causó revuelo en redes sociales. El actor Omar Chaparro y la intérprete de éxitos como Dime Cómo Quieres y en realidad revivieron un audio de Ludovico y Federica Peluche al ritmo de Dime Cómo Quieres, el tema en el cual Ángel Aguilar hizo mancuerna con Cristian Nodal. Ángel Aguilar y Omar Chaparro aparecieron haciendo sincronización labial mientras sonaba el tema Dime Cómo Quieres. Y si te llevo rosas, esta frase del tema Dime Cómo Quieres ha inspirado una gran cantidad de memes en las redes sociales desde su lanzamiento y meses después sigue dando de qué hablar, pues esta vez la cantante del tema decidió divertirse un poco y hacer un video, empleando una de las tantas parodias que inspiró el tema. Ángel Aguilar y Omar Chaparro recrearon la parodia de Dime Cómo Quieres que hace meses hicieron Eugenio Derbez y su esposa Alexandra Rosaldo. Recordemos que al ritmo de Dime Cómo Quieres, Alexandra Rosaldo rechazó las flores y la serenata de su esposo y él le respondió como todo un ludovico peluche. Eugenio Derbez le reclama a su esposa de una forma alterada y se niega a darle algo, ya que ella rechaza todo lo que le ofrecen. La sorpresa de Ángel Aguilar y Omar Chaparro fue que, tras ser enfocados ellos, la cámara grabó al papá de Ángel Aguilar, quien los acompañaba. El video fue publicado en la cuenta oficial de TikTok de Omar Chaparro, quien se lleva muy bien con la familia Aguilar. La hija de Pepe Aguilar brilla con luz propia. A principios de abril, Ángel Aguilar lanzó su primer tema inédito y cantado en solitario, una canción compuesta por Ana Bárbara llamada En Realidad, que se convirtió en un éxito viral. Su challenge en TikTok para bailar en realidad se hizo viral en pocas horas. Pepe Aguilar expresó estar orgulloso de su hija y agradeció desde sus propias redes la aceptación que el público ha tenido con el nuevo trabajo de Ángela. La nieta de El Charro de México, Antonio Aguilar, comenzó a cantar desde muy pequeña junto a su hermano Leonardo y su padre. Desde entonces, Ángela Aguilar ha demostrado el gran talento que corre por sus venas y también el gran sentido del humor y carisma que posee, tal como dejó ver en este divertido video de TikTok que protagonizó con Omar Chaparro y su papá. Y bien, ¿qué opinas de esta divertida parodia de Ángel Aguilar de su propio tema? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.